A mí me parece que lo razonable es mantener los derechos que tienen adquiridos los emigrantes que están en el exterior, que son ciudadanos canarios y españoles, y por lo tanto tienen todos los derechos, pero mejorando el mecanismo. Creo que se deben de articular mecanismos que permitan votarle, insisto, con las mismas garantías que se vota aquí. Exactamente con las mismas garantías que se vota aquí.